El Baúl de las Leyendas Ya se fue la luz, se apagó toda la colonia Tranquila mi hijita, tranquila, ahorita regresa Acompáñame, ven para acá Ahorita encendemos una vela Mira, aquí junto al santito están los cerillos y las velas Vamos a tomar una prestada y ya mañana la reponemos Dame la mano abuelo, no me sueltes, se oyen cosas raras A ver, mira, vamos a poner esta cosa aquí en la mesita Cálmate y quédate a mi lado, no pasa nada Ay, abuelo, ¿qué es ese ruido tan feo? Donde vivo no se oye así Para ruidos los de la ciudad Allá donde vive sí que hace ruido Aquí como ves, siempre está silencioso, tranquilo Ay, desde mis tiempos cuando estaba de tu edad El ambiente era bien limpio de ruidos Con decirte que cada vez que aparecía María Luz Luego, luego uno se daba cuenta ¿Cómo que aparecía? ¿Quién es esa? ¿Estás hablando de un fantasma, abuelo? Porque eso sí da miedo Ay, ¿a poco te da miedo? Pues no que mucho zombie Halloween, pues Pues sí, pero eso es diferente Ah, mejor siéntate aquí Que la noche está muy buena para contarte una historia Ajá Pues como te decía Las calles de Jutla eran silenciosas, tranquilas A veces ni la gente pasaba El pueblo callado a la hora de dormir Si acaso escuchábamos el crujir de los árboles Los ladridos de los perros Y de repente, uno que otro borrachito que regresaba de la cantina Mmm, pero también había otras noches Esas frías en las que soplaba un viento endemoniado Y los perros no paraban de aullar ¿Cómo hace rato? Sí Y ese zumbido inconfundible Un estruendo horroroso Que parece ir de un lado a otro Como si buscara algo o quisiera encontrar a alguien Y aunque tuve mucha curiosidad Nunca me atreví a asomarme Me daba mucho miedo Ya, abuelo Bueno, pues ahí te va la historia María Luz Era una niña muy bonita Como cualquiera en la infancia Era inquieta y vivaracha Lo triste era que su papá siempre le gritaba Mira papá, los pastelitos que estoy preparando Te hice uno para que te lo comas con tu cafecito de mamá ¿Otra vez jugando con tierra? María Luz, ya es tarde Métete a la casa, órale Papá, no te enojes No hago nada malo Solo estoy jugando a hacer la comidita como mamá No te escondas Ya verás ahorita que te encuentre Canija chamaca Ahora sí te voy a dar María Luz María Luz Vete a traer el agua Órale chamaca Allá agarra el cántaro Ándale Y no te tardes, ¿eh? Sí mamá ¿Luego puedo ir a jugar? Ándale, ya vete por el agua Y te dije que no te tardes Para que me ayudes a desgranar el maíz Ay, como me desespera esta chamaca Oye mujer Fíjate que ayer que fui para Ejutla Me preguntó el padre José que Pues, ¿pa' cuándo bautizamos a esa niña? Que ya tiene seis años Y que no tardemos porque se le va a meter el demonio Pero si ya es como un demonio Ay, después Yo no tengo prisa Además yo esta mocosa ya ni la esperaba Dile al padrecito que ya vamos a ver eso ¿Para qué deje de dar la... Pues eso sí Es otra boca más que alimentar Y siempre anda de traviesa Canilla chamaca Ah, como le gusta andar jugando con mi tierra Parece puerco Aquí está mamá Ya traje todo el agua que me pediste Discúrpame que se me cayó un poquito Es que ya no aguantaba el cántaro en los brazos Ay, mira nomás Nunca puedes hacer las cosas bien Siempre andas regando el agua Puras molestias contigo Ándale, ándale, ándale Ya, vete a desgranar Y enjuaga bien el maíz Y si te falta agua Pues vas a traer más Y así fue pasando el tiempo Entre malos tratos y tareas que no correspondían a su edad Para cuando creció Pobrecita Las cosas se le ponían más difíciles Iba haciendo cosas más pesadas Y pues sus padres no la querían como una hija La veían más bien como... Como servidumbre Creo que por lo menos a las muchachas que trabajan en el hogar Les dan un horario fijo Ella más bien como que la maltrataban mucho La explotaban todo el tiempo A todas horas María Luz tenía que estar pendiente de sus padres Y de sus hermanos Híjole Ya son las cuatro de la mañana Apenas si me va a dar tiempo de ponerme a moler el nixtamal Para que cuando se levanten mis papás Almuercen sabroso con los frijolitos que voy a poner Tortillas recién echadas al comal ¡No hombre! Yo creo que hasta me va a dar tiempo de hacer una salsita de chile seco Buenos días, amá Ya está todo listo para que almorcemos ¿Almorcemos? Eso suena a mucha gente Almorzaremos tu papá, tus hermanos y yo Porque tú tienes que acabar de hacer las tortillas Y apúrate, eh, porque el tiempo vuela Yo también tengo hambre Y las tortillas ya están hechas Ah, pues ya comerás algo cuando termines Mira nada más Papá, ya terminé de hacer las tortillas ¿Y qué esperas? ¡Ve a venderlas! Ah, y cuidadito, te hace falta dinero, eh Porque te las vas a ver conmigo ¿Cuándo te ha faltado dinero, papá? Si también soy buena con las cuentas Ya me voy No se enoje, papito Que yo lo quiero mucho Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Disculpe ¿Usted es el papá de María Luz? Pues, depende ¿Cómo paga la busca? Ah, pues Pues mire Yo quisiera Ay, es que O su hija, María Luz Es que es muy bonita Siempre la veo cuando va al mercado Tiene unos ojos re lindos Y la verdad, pues 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 quiero pedir su mano En serio No No Ey, mujer Espera Escucha esto Espérame tantito, eh Espérame ¿Qué pasó? Pues ese Que es que se quiere casar con María Luz Ah, mira Sí, viejo Pues que se vaya con él Así se nos quita un peso de encima Una boca menos que alimentar Pues sí, pero Pues como que le pedimos, pues Ya ves que ¿A qué pedirle aote? Pues no sé ¿Qué, qué? ¿Como que se te ocurre Que le podemos pedir? A ver, ¿qué te puede ofrecer? Dile que qué te ofrece Y ya de eso le pides más Ándale Bueno Déjale, digo Este, mire Ah, mire Ah, mire Así hasta nos haces un favor Ahorita que viene ya Se la puedo te llevar Espérame Ahorita ya Ya me lo viene Ah, mire Alguien llegando Eh, María Luz María Luz María Luz Ven para acá Mira Ni lo vas a creer Te vas a casar con este señor Ya está todo arreglado No Ya viene a tu mamá con tus cosas Ándale Bueno, me quiero ir con él, papá Ándale, te vas con él Espérate, María Luz No corras, hombre Espérate ¿Qué te esperes, mujer? ¿A dónde vas? Suéltame, suéltame, por favor Ya, te tengo, María Luz No, déjeme, por favor Suélteme Yo no me quiero ir con usted Por favor María Luz María Luz Te traje café Y mira Este pan está bien sabroso No quiero nada Déjeme María Luz Por favor Yo te quiero a la buena María Luz María Luz Despierta Mira Te traje unos tamalitos de chepil Ya llevas varios días sin comer Por favor, bonita Aunque sea, tómate el café con pan Mira, mi bonita También te traje estas flores Gracias No te hubieras molestado No, no es molestia De verdad te quiero Ya te lo dije Me gusta verte así Te veo en la noche, mi bonita Me voy a trabajar Ah, qué sabroso huele Siéntate Preparé café Te quedó bien sabroso Necesitamos algunas cosas Mañana quiero ir al mercado Sí Con gusto te llevo Compraremos más flores Eso es lo que siempre te debe de rodear Aunque tú eres la más bonita Gracias Ay, mi chula Hasta se puso colorada Te quiero mucho Así empezó una feliz época Para aquellos jóvenes Que quisieron casarse Pero no lo pudieron hacer Porque María Luz No estaba bautizada Pocas parejas se llevan también Y con tanta dicha Como María Luz Y su esposo Bonita Ya llegué Ay, reconocería ese olor a café donde sea Siéntate Vamos a cenar También me encantan los frijolitos que preparaste Mi amor Tengo una gran noticia que darte ¿Una noticia? ¿Y es buena o mala? Pues, mira Me he estado sintiendo muy mal Pero no te quería decir para no preocuparte Así que fui a ver a doña A ver, madrecita Déjame te reviso el vientre ¿Cómo que el vientre? Si yo lo que siento es cansancio y náuseas ¿No sería más bien la panza? Pues por lo que cuentas Y por cómo se te miran los ojos Ya nada más me falta saber un detalle Para estar segura ¿Cuál detalle? Espera Ya te digo ¡Estás enferma de niño! ¿Qué? ¡Viene un niño, María Luz! ¡Ay, mi esposo se va a poner feliz! ¡Ay, mamacita! Es muy buena noticia A ver, adivina Es un regalito Que va a tardar unos meses en llegar ¿Regalito? Ajá ¿A poco mandaste pedir algo a la ciudad? ¡No! A ver, mira Es chiquitito, chiquitito Tiene algo de ti y algo de mí ¿Un nene? ¡Sí! ¿Vamos a tener un nene? Bueno, no sé si nene o nena Pero doña Jovita dice Que no hay duda Que por los males que siento Estoy enferma de niño ¡Ay, pues! Lo que Dios nos dé está bien Hay que pedirle que nazca completito Que esté muy sanito Y vamos a cuidarte mucho Mi bonita Gracias, mi María Luz Es el mejor regalo que alguien me ha dado Es un niño Bienvenido al mundo, mi amor Es un niño ¡Es un niño! ¡Es un varoncito! Sí, y se parece a ti Mira sus ojitos A la rurru nene A la rurru ya Duérmase, mi niño Duérmase, me llamo Ya te traje tu sopa ¡Come! Quiero que mis amores estén muy sanos Muchas gracias Te lo encargo un ratito Ven, cárgalo, por favor ¡Ay! Alguien tiene hambre Ven, mi amor Mi chiquitito Mi corazón precioso Aquí está tu teta Mi vida Aquí está ¡Ay! Ya vienen los dientecitos Mira nada más María Luz Ya llegué Te traje flores Y al nene Un carrito Como ya está gatea Para que se entretenga Aquí En el bracero Ahorita estoy haciendo la comida Muchas gracias por las flores Qué bueno que llegas Y de casualidad ¿No trajiste una zonajita? ¿Pero pa' qué? Si ya el nene ni la ocupa Él no Pero el que viene Seguro sí ¿Qué? ¿Otro nene? ¡Ay! ¡Qué feliz estoy! Otro nene, mi amor Así pasaron los años María Luz Nunca se imaginó Ser tan feliz Amaba a su familia Con todo el corazón Sin embargo La alegría No les duraría mucho ¡Ay! Mi bonita Mi María Luz Mi amor ¿Qué tienes? No sé qué hacer Mejor voy a buscar A doña Jovita Para que te cure ¿Cómo que doña Jovita? ¿Por qué no llamó A una ambulancia? Ay hija En ese tiempo La ciudad de Oaxaca Estaba muy lejos Y conseguir transporte Era demasiado complicado Ni teléfono Había aquí en Ejutla Por eso Cuando María Luz Se enfermó Su esposo No supo Cómo actuar María Luz Temblaba de frío No podía hablar Y su cara Estaba muy pálida Pronto llegó Jovita Sacó un pequeño anafra Y lo encendió Quemó una mezcla De hierbas Mientras repetía Una letanía Ponía liensos Mojados En la frente De María Luz Para bajarle La fiebre Después le barrió Huevos Por todo el cuerpo Pero nada sirvió La pobre María Luz Se iba Sin remedio Con voz débil Pronunció Sus últimas palabras Nunca Te voy a dejar Mi María Luz Mi María Luz No Mi bonita Ay Diosito No voy a poder solo Ayúdame Ilumíname Solo tú sabes Lo triste que me siento Pero tengo que seguir Por mis hijos Mijo Ven Ya me voy Me voy a trabajar Tú que eres el más grande Vas a comprar unas tortillas Y comen lo que puedan Por favor Vamos a tardar un poco En acostumbrarnos Pero todo estará bien Regreso en la tardecita Mis amores Entonces se quedaron solos Que no tenían a alguien Que los cuidara Bueno Para cocinarles Y eso No mijita No contaban con más familia Que no te acuerdas Que a María Luz No la querían sus papás Desde que se fue Con su esposo Pues ya no los volvió a ver Bueno Después de una larga jornada De trabajo El esposo regresó a su casa Afligido y cansado Con una gran nostalgia Que le invadía el corazón Pues sabía que encontré Una casa desolada Pero al llegar Se llevó la sorpresa De su vida ¿Qué pasa? ¿Qué es ese olor? Lo reconozco No, 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 no No puede ser Hijos Hijitos ¿Qué pasó aquí? Papá, papá Vino mi mamá Nos hizo de comer Nos bañó Y hasta nos contó cuentos No, niños No digan tonterías Eso no puede ser Ya les dije que su mamá Está en el cielo con Diosito Es pura imaginación suya Eso pasa porque la extrañan mucho No, papá Mi mamá vino De verdad No te estamos mintiendo No puede ser Me voy a volver loco Pues no sé qué creer La casa está arreglada Los niños dicen que la vieron El aroma del café Este olor ¿Será que de verdad Se cumplan las palabras Que dijo antes de morir? De que Nunca te voy a dejar No, 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 no Ya estoy con mis hijos Esto es una ilusión A ver, niños Váyanse a dormir, órale Hasta mañana Que duerman con los angelitos Me tengo que calmar Ya hasta me siento mareado No me lo creo Pues mejor Mejor voy a tratar de descansar Ya mañana será otro día Al otro día cuando llegó a su casa Lo mismito El olor al café De su difunta esposa Los niños contándole Que su madre había Venido a verlos Y atenderlos La casa limpia La comida hecha Ay Dios mío Esto no puede seguir así Ya llevamos un mes Con lo mismo María Luz Descansa Tú ya no perteneces A este mundo Mi bonita Ya cumpliste tu misión Aquí en la tierra Vete feliz Te lo mereces No te preocupes Yo cuidaré a nuestros hijos Así como te lo prometí Descansa por favor Buenas tardes padre Pasa hijo Tiene mucho que no te veo Mire padre No había querido venir Porque pensé que Mi anhelo de ver a mi esposa Me hacía imaginar cosas ¿Qué cosas? Pues no sé cómo decírselo padre Lo que pasa es que María Luz sigue estando Entre nosotros Bueno eso sí Es normal Siempre va a estar En sus corazones Ella era una mujer Buena y amorosa No 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 me entiende padre Ella está presente Como si no se hubiera ido pues Se aparece con mis hijos Los sigue atendiendo Hasta nos cocina Eso es imposible Yo mismo oficié su misa En la iglesia Yo la vi Está muerta Aunque Eso mismo padre Por eso yo estoy tan confundido Resulta que todo este tiempo Cuando regreso La casa está limpia Los niños bañados y comidos El café preparado Y ellos mismos dicen Que su mamá los viene a ver Ya no sé qué pensar Ni qué hacer padre Pues por eso vengo aquí Ya hasta yo mismo Traté de hablarle Pero pues nada Creo que hasta loco Me estoy volviendo padre No he podido dormir De las vueltas Que me da la cabeza Y así menos puedo Reponerme de su muerte Pues Tranquilo hijo Tranquilo Creo saber lo que sucede María luz está bautizada No padre Por eso nunca nos pudimos casar Con razón Pero cómo pudieron vivirse En el bautizo Bueno Mira Mañana No vas a ir a trabajar Te escondes Y cuando la veas aparecer La atrapas y me la traes ¿Y se podrá? ¿Usted cree que puedo atrapar un alma? Es que no es como fantasma Ella se aparece como persona Por eso la vas a poder atrapar Bueno Pues está bien padre Así lo haré Voy a estar al pendiente El esposo muy obediente Al día siguiente Se escondió detrás de un árbol Al ratito se apareció María luz Cantando esa ruida a sus hijos El hombre Nomás sintió un escalofrío En todo el cuerpo Lo siento mi bonita Pero tú te tienes que ir Al descanso eterno No perdió el tiempo La atrapó con una sábana vieja La envolvió Y la llevó hasta la iglesia Cuando el padre lo vio llegar Corrió por el agua bendita Y todo lo necesario para el bautismo María luz forcejeaba Luchando por salir María luz Yo te bautizo en el nombre del padre Del hijo y del espíritu santo Amén Una explosión enorme se escuchó Dentro de la iglesia Los huesos de María luz Salieron volando por todas partes El padre abrumado Se dispuso a juntar Todos los huesos Para enterrarla Y darle cristiana sepultura Convencido de que esta vez No la volvería a ver Y ella descansaría en paz Después de algunos años Un trabajador de la sacristía Encontró un pequeño hueso Incrustado en la puerta Del confesionario Susurrando le dijo Al sacerdote Sin embargo Este no le dio importancia Y en ese momento No se comentó más Sobre el asunto Ay abuelo Yo sí que tengo una buena historia Para contarles a mis compañeros Cuando regrese a la escuela Una verdadera historia de miedo El tiempo pasó Aparentemente Todo volvió a la normalidad Bueno Eso era lo que se pensaba Ahora ya sabes hijita Pues cuando la noche es fría Los perros Agullan desesperadamente El viento sople intenso Y ese estrepitoso zumbido Que se escucha Y provoca que se te erice la piel Se trata de esa pobre mujer Que sigue En búsqueda de su familia Dicen que los perros Ladran por su tristeza Si sientes un escalofrío Que te sacude tus entrañas No tengas duda Se trata del hueso de María Luz Lo sé Porque María Luz Era mi abuela Ay nanita A la rurru niña A la rurru ya Duérmase mi niña Duérmase bella En esta ficción sonora participaron Guión Italivia Elorza En la voz de María Luz Esmeralda Aragón Como el esposo de María Luz Tavo Lastra Mamá de María Luz Renata López Cristo Voces del abuelo narrador Y su nieta David Luciano Ruiz Durán Y Xiomara Bustamante Elorza Voces secundarias Italivia Elorza Y Pedro Romero El baúl De las leyendas Jó